Muy pronto tú serás mi amada esposa A quien entregaré mi vida entera La que compartirá conmigo penas La que compartirá mis alegrías La que compartirá mis alegrías Amegada mujer que cambias mi destino Para ser esclavo de tu amor Eres tú la mujer que soñaba Serás tú la reina de mi hogar Serás tú la reina de mi hogar De pasión infinita mi alma se desborda Porque tú eres la mujer que soñaba Serás la luz que alumbré Por siempre mi camino Amegada mujer Cambiaste mi destino Amegada mujer Amegada mujer Cambiaste mi destino Amegada mujer Amegada mujer Amegada mujer Cambiaste mi destino Amegada mujer Amegada mujer Amegada mujer Cambiaste mi destino Cambiaste mi destino Amegada mujer